Hola amigos de la cocina de Rodrigo Hola amigos de Rodrigo Hoy día vamos a hacer un plato para calamaro y se va a llamar la gran calamaro esto es para un amigo eso es todo voy a usar muchas de las cosas que le gusta porque me dijo que quería comer algo con carne algunos vegetales bueno vamos a hacer usar estos ingredientes lo que le gusta a él básicamente que me dijo que se quería comer un pedazo de carne así que vamos a hacer este es un pork tenderloin es un... es como un lomo de cerdo creo que y así le gusta a él entonces este le gusta a él le gusta a calamaro le encanta así este pedazo grande así que esto lo vamos a usar porque a él le encanta un zucchini un zucchini también un zapallo italiano que también le gusta a él me dijo que le gusta a él espárragos unos espárragos que también le gustan a él ¿por qué se ve así? ¿por qué se ve así? a ver tomatitos cherry tomatitos cherry tomatitos cherry ¿por qué no sale? ah porque sí a ver tomatitos cherry tomatitos cherry cremini mushrooms y un poco de champiñones cremini que ya están cortados que ya están cortados y voy a usar esta salsa de champiñones voy a usar los vegetales en margarina así que voy a empezar con la carne básicamente son dos pedazos que voy a usar dos tulas dos tulas y él me dijo hago un pedazo de carne que me lo quiero comer entero yo solo me dijo lo que he leído es que tienes que limpiarlo porque puede ser bastante chewy hay que limpiar un poco la grasa porque después se puede poner un poco como como se dice chewy y puede quedar como más chiclosa lo mismo con este otro pedazo de acá lo mismo con este otro pedazo de acá pedazo de acá lo mismo con este otro no es coche pero es como... y también estoy esperando una salsa vamos a hacer un poquito de ajo un poquito de margarina la jefa de marketing me dijo que empieza a poner las recetas en la descripción de los videos así que estoy empezando a hacer eso voy a hacerlo para todos mis videos anteriores también pero el primer video que hice fue el de la pizza para que empiecen a revisar la descripción porque ahí salen todos los ingredientes ya que yo cocino y muchas veces al final o entre medio del proceso voy agregando más cosas mi jefa de marketing me dijo también empezar a agregar los ingredientes de las recetas en la descripción de los videos porque me llamo los ingredientes y a veces solo agrego más en el medio o en el medio del video así que para que veas todos los ingredientes ahora voy a agregarlos en la descripción ya le agregamos un poquito de aceite de oliva a esto rooster garlic and peppers jajos y pimientos tostados some hair plant una mezcla de hierbas que acabo de comprar en supe creo que ahí estaría bien creo que eso sería bien creo que eso sería bien tal vez un poco de mustard y un poco de mostaza puedes usar el niño que quieras si no tienes el ajo y pimientos tostados si no tienes el rooster garlic and peppers dry with whatever you want esto normal como se usa esta cosa bueno very good bueno un poco de aceite y lo tiramos a poco agarramos el pedazo este como le gusta a calabra ¿no? Vamos a echar un poco de sal, un poco de sal Un poco de sal Un poco de pepe Podría haber añadido esto a la salsa pero no lo hice Vamos a retirar eso Y ahora Ahora si lo vamos a salar entero Vamos a agregar un poco de los vegetales parte de los vegetales la vamos a hacer en la mantequilla y otra parte la vamos a hacer en ahí adentro, so part of this we're gonna do it on butter and the other part we're gonna do it on the oven one more, there it is, and this I think we're gonna cut the main half, I think we're gonna cut it in the middle half of the asparagus, the head that he likes so, we're gonna do it on the oven to me pediste que te hicieron video we're gonna do, so just hold on, the pulling And we're gonna put half of the onion, we're gonna put half of the onion, we're gonna put half of the onion ya y sure, let's get rid of these two y ahora tenemos la mitad de la cebolla al horno, la otra mitad la cortamos acá, creo esta es una gran comida por lo tanto, esta es un almuerzo o cena grande, te va a salir por lo menos para, no sé, puede ser 4 personas, 5 personas o si eres tú solamente puedes comer hartas veces, vamos a hacer lo mismo con los Brussels sprouts, vamos a agregar 4 de estos al horno y el resto los vamos a saltear, ya estamos listos, champiñones los voy a saltear solamente primero vamos a aplicar el horno a 400 Fahrenheit, preheat the oven at 400 Fahrenheit a menos que tú tengas alguna preferencia así nomás y ahora le echamos un poquito de aceite de oliva, a little bit of olive oil cilantro limón limón pimienta limón entonces esto se va al horno ahora, por unos 20-25 minutos 20-25 minutos vamos a hacer un poco de aceite de oliva es bonito, eh? con el ajo, comencemos con un poco de oliva un poco de oliva para poder mejorar todos los otros sabores que vamos a agregar aquí siempre comenta con el ajo para que resalte el resto de los sabores que vas a tener el resto de los ingredientes el único problema es que no tengo mucho margar debería de comprar esto, pero me olvidé vamos a hacer magia amigos tenemos la madera un poco de agua con la salsa que habíamos hecho un poco de agua con la salsa que hemos hecho se vienen los espárragos los repollos los espárragos, solo dos de ellos el zucchini está para el italiano y el hueso vamos a agregar los espárragos aquí ahí está bien vamos a agregar esta mezcla de hierbas que compré vamos a agregar esto hier кому a carne las verduras sal un poco de hueso hebat le agregué agua y le agregué un poco de la salsa que quedaba solo porque no tenía suficiente margarina no corté los tomates, los dechanteros, entonces pueden explotar así que los que puedan, no todo ¡Me voy a agregarle ahora la salsa de champiñones! Voy a agregarle ahora la salsa de champiñones I'm gonna add now the mushroom sauce or gravy I don't know what it says in the instructions Okay, no says much, just mix it with water I'm not the person that reads the instructions of anything to be honest ya sabes, realmente no leo las instrucciones por eso muchas veces muchos platos no me salen bien por eso muchos platos no me salen bien sí, esto es still keto tiene 3 gramos de carbohidratos 3 gramos de carbohidratos tiene esto ok, tal vez más un poco más un poco más de agua y un poco más de aceite y un poco más de agua de agua el vino sería bueno aquí un poco de vino un poco de vino un poco de vino un poco de vino voy a moler un poco de nueces y cosas así just this amount, no a lot cashews, almonds, peanuts, and pumpkin seeds cashews, maní, almendras, y semillas de papayo I guess you wonder how I'm doing this I'm not saying that this is the technique but that's it we're going to add the sauce now put it back in the sauce I mean not back we just put it in the sauce now we're going to mix it a little bit okay looks pretty good we're just going to leave it there until the pork is ready we're just going to leave it there until the pork is ready I don't know this is the minimum temperature this is the minimum temperature and friends acabo de sacar la la magia del horno se ve así esto quedó más o menos bueno here's the sauce the sauce the sauce with the vegetables I'm just going to add a little bit un poquito más vamos a servir vamos a servir acá un pedacito super blandito muy muy soft un poquito por acá un poquito por aquí vamos a ver vamos a guardar esto porque es para la para la Christie que lleve muy bien y aquí vamos a servir un poco de esto ahí un poquito de río de la carne también vamos a agregarle un tomate vamos a agregarle un poco de sal al tomate un poco de sal al tomate un poco de cilantro un poco de cilantro un poco de cilantro un poco de carne un poco de carne brussels sprout con este tropello de Bruselas con un tomate hay que tener buen equilibrio para esto un poco de carne y un poco de carne y un poco de carne y un poco de carne el porc está bien cocinado el cerdo está muy bien cocinado ah ahhh acabo de dejarlo por 45 minutos lo terminé por 40 minutos el porc 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 eso yummy pero está todo súper rico todos los vegetales mmm ya este fue el plato para calamaro así que ojalá que te guste y no sé a quién le voy a hacer este plato pero yo sé a quién le hice este plato no es para bueno es para calamaro el video pero voy a comerlo con otra persona así que pruebalo calamaro y dime si te gustó el video nos vemos pronto stay healthy chau